Bueno, buen día. Esta es la cola que se observa sobre Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de 9 de Julio, frente a la plaza, para que jubilados estén cobrando sus haberes y pensionados en el banco Superville. Obsérvese, el banco está ubicado en la avenida Mitre, está la guardia policial respectiva, llevando el control de distanciamiento. Por lo tanto, les decía que se observase que la cola comienza precisamente en las puertas del banco que está sobre la avenida Mitre, a metros, casi 30 metros, de la calle Poli Yrigoyen. Va dando toda la vuelta incluida por la calle Santa Fe. Pocos minutos han pasado de la hora 9, esto comenzó ya directamente en la madrugada. Es lo que les estamos mostrando a ustedes, que es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, se ha roto la cuarentena, la ve a venir el intendente, pidió la colaboración ayer de los bomberos voluntarios, para que en los otros dos lugares donde también se está haciendo pagos de esta naturaleza, esto es, en los bancos Nación y Provincia, se presenta un cuadro bastante, bastante similar. Nosotros lo estamos contando. Estamos en un momento de excepción en la humanidad, a la luz del coronavirus. Sería interesante también que las autoridades, en el ámbito que les corresponda, también analicen consideraciones de excepción. ¿Qué significa esto? Los bancos podrían estar abriendo, a sabienda de esto, a tipo 8 de la mañana, para que, precisamente, aquellos que tengan la necesidad de estar cobrando sus saberes, lo hagan sin ningún tipo de inconveniente, o con menos predisposición, precisamente, a lo que significa estar en la vía pública y rompiendo el aislamiento. Esto es el cuadro que ustedes están viendo, les tomo a distancia, para que, precisamente, los neoculienses vayan observando qué es lo que está ocurriendo. Es momento de aportar, es momento de solidaridad, es momento de cabeza fría y coherencia. Por eso, este comentario que estamos haciendo, que sería interesante, que en lo sucesivo, esto va a perdurar, se analicen medidas de excepción, como todo lo que significa el coronavirus. Es una excepción en el planeta, no en la ciudad. Por lo tanto, deben merituarse, pensarse, consideraciones en esta misma línea de excepcionalidad. Y en eso, está, precisamente, el juego de muchas personas mayores, las de mayor riesgo, y que hoy han tenido que salir, precisamente, para cobrar sus saberes y poder seguir, no solo en aislamiento, sino que también, en la misma cadena de disposiciones y de resoluciones, es que está llevando, precisamente, la gente. Bueno, hoy se ha abierto, un rato antes, el banco. Lo han abierto a las 9 de la mañana. Pero sería interesante también hacerlo con muchos, llevan controles, perdón, están llevando controles de salubridad a cada uno de ellos, con la gente de seguridad. Esto es lo que se está viendo en este momento en la ciudad de 9 de julio. Obsérvese una cola. Bueno, este panorama que nosotros estamos describiendo hoy, en 9 de julio, es el que se está, es la postal a lo largo y ancho de toda la Argentina en los bancos. Por lo menos, en gran parte del territorio, y en este caso, en la provincia de Buenos Aires. Gente que está respetando la distancia, evitando cualquier tipo de contagio, de contaminación. Insistimos, esto es a esta hora de la mañana lo que está ocurriendo. Bueno, están al frente de los operativos autoridades de seguridad, y acá podemos ver, precisamente, al jefe de la estación de policía comunal de 9 de julio, al frente del operativo, conjuntamente con el titular del área de seguridad ciudadana. Marcelo Boesé, buen día. Buen día. Manteniendo las distancias, bueno, ¿cómo se está llevando adelante este operativo? Trabajando con policía, tránsito, estamos esperando la llegada del guerrero también que nos va a dar una mano. Hasta ahora, se está cumpliendo con lo que habíamos acordado, con la distancia prudencial, para que todo el mundo tenga los cuidados que deben tener, eso está a cargo de la policía, que se está cumpliendo perfectamente de ello. A las 9 de la mañana se abrieron las puertas para que la gente pueda llevar adelante el cobro de sus saberes. ¿De este banco? Sí, sí, estoy hablando de este banco. Este banco a las 9 de la mañana, hay un montón de gente desde temprano y está la policía desde muy temprano trabajando para que las colas se respeten las distancias y que no ocurra nada. ¿La hora de cierre se conoce o...? 15 horas. A las 3 de la tarde. 15 horas. Bien, estamos en una época de decepcionalidad, así que todas las decisiones se tienen que tomar en ese camino porque el coronavirus marcó esta vía de excepción en el planeta. En lo sucesivo, de acuerdo a lo que se origine hoy, ¿se puede estar sugiriendo desde la municipalidad y por razones de seguridad, desde las 8 de la mañana hasta que se extienda también el horario, 4 o 5 de la tarde? Sí, nosotros tuvimos una charla con la gerente de este banco particular, de todos los bancos, pero de este particular donde no pueden modificar los horarios ellos porque la central... Obviamente. Así que tenemos que adecuarnos al horario que ellos ponen. Bien. ¿El operativo para los otros dos bancos que también van a estar pagando jubilaciones y pensiones, Nación y Provincia, cuál es...? Es el mismo que este. Hay un montón de gente afectada y está transcurriendo tranquilo, sin una normalidad. Bien. Su comisario Esbrisa, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, se lo observa permanentemente al frente de distintos operativos y conjuntamente con ellos, fundamentalmente, para que la gente vaya cumpliendo con el aislamiento. ¿Estos se mantienen permanentemente, más allá de esta excepción, hoy en esta mañana temprano, por los temas de cobro de jubilados y pensionados? Sí, sí, tenemos todo el personal abocado en la calle que nos tiene dar cumplimiento al decreto presidencial, teniendo tolerancia cero con quienes lo incumbran, ¿no? Está todo el personal que tenemos a nuestra disposición y todos los recursos logísticos para brindarle a la comunidad del 9 de julio lo mejor posible, que la gente cumpla rajatabla el aislamiento, ¿no? Esbrisa, más allá del decreto vigente y del aislamiento, ¿ha habido otro tipo de hechos en el distrito, de otra naturaleza? No, hasta el momento no, que nosotros hayamos tomado conocimiento, no se suscitaron otro tipo de delitos, como otros, altercados en la ciudad del 9 de julio hasta el momento. Salvo las excepciones que en el momento del incumplimiento tenían marihuana. Exactamente, hemos aprendido a varias gente por incumplir con el decreto, que también tenían droga en su poder, también se han secuestrado motos en el marco del decreto presidencial, estamos trabajando, estamos dando todo nuestro esfuerzo, juntamente con la Secretaría de Seguridad Local, para cumplir lo mejor posible este aislamiento, ¿no? Su comisario, no quiero incomodarlo con lo que le voy a preguntar o a considerar. A través de redes sociales hay manifestaciones de aplausos para las fuerzas de seguridad, en este caso para la policía. ¿Cómo se vive internamente cuando hace un tiempo atrás, precisamente a ese mismo policía, o se le decía alguna consideración negativa y ahora de pronto se lo empieza a aplaudir? No, nosotros seguimos trabajando de la misma manera que venimos trabajando siempre. Los aplausos son bienvenidos por el personal policial y nos insta a seguir trabajando de la misma manera que estamos trabajando ahora y que veníamos trabajando anteriormente a que se suscite esta epidemia mundial, ¿no? Su comisario, muchísimas gracias por el gesto. Que tenga buen día. Que tenga buen día también. Bueno, la palabra es del subcomisario Bruno Esbrisa, que es el titular de la estación de policía de 9 de julio, mientras nosotros estamos observando todo el operativo de seguridad y la larga cola que hay precisamente para ingresar a uno de los bancos que hoy están pagando jubilados y pensionados, en este caso, avenida Mi 3053, de 9 de julio, el banco, la sucursal Supervil, conjuntamente con su atención y con sus respectivos centros. Esto es lo que se observa, estamos caminando hacia la calle Santa Fe, toda esta cola que sigue dando vuelta y se une en el edificio de Cadena 9, para que la gente tenga conciencia de lo que está ocurriendo en este momento. La cantidad de personas que se han agolpado, manteniendo las distancias, a los fines de llevar a cabo la necesidad de... Buen día, gracias, gracias. Bien, bueno, los dispositivos de seguridad, como les decíamos, están totalmente implementados. Este banco ha decidido abrir más temprano hoy para atender esta necesidad y toda la cola que sigue por la calle Santa Fe, como se puede observar, insisto, dando vuelta toda la manzana. Esto es las calles Avenida Mitre, Santa Fe, San Martín, Hipólito y Ligosa. El banco abrió las puertas hoy a las 9 de la mañana, por vía de excepción, pero también se tendría que estar considerando, por supuesto que no depende de acá esto, son las autoridades bancarias nacionales, en el marco del, insistimos, de vía de excepción. Pero este comentario que nosotros hacemos, no con un sentido crítico, sino de reflexión, debe ser en todos los ámbitos, y a todos los funcionarios que tengan que tomar medidas de excepcionalidad, abriendo la cabeza, levantando la vista, mirando hacia adelante, observando el panorama, y conjuntamente tomar las medidas que van a ser seguramente las que se consideren con mayor tino y responsabilidad. Hay una emergencia sanitaria, rige un aislamiento social, transitorio, preventivo y obligatorio. Y eso debe ser el hilo rector, y como dijo el Presidente de la Nación, que está en el marco de esa línea, defender toda vida de la naturaleza de la edad que fuere, toda vida humana de la edad que fuere. Les voy mostrando la cola, caminando, acompañando, con las imágenes, lo que está ocurriendo, insisto, en estas horas, en la ciudad de Noé de Julio, cierto desborde hoy se observa, a la consigna aislate, quedate en casa, por este hecho que origina desplazamiento de algunos mayores y también de algunos acompañantes. Por eso, a diferencia de otros días, cuando la gente estaba más resguardada, estaba más protegida, también había habido, perdón, días de excepcionalidad, bueno, este es uno de ellos, espero que se tome plena, plena, plena conciencia. Ayer, Cadena 9, estaba mostrando que en el Hospital Julio de Vedia se están acondicionando 160 camas. Esto pone en blanco y negro que se viene un momento altamente delicado para la sociedad. Eso en un solo centro. Va a haber cuatro hasta este momento. No se descarta que en el de Julio esté contando con 300 camas. Insistimos, esto habla a las claras de lo que está significando esta pandemia coronavirus en la comunidad, en la sociedad toda. En este caso, estamos haciendo referencia a lo que se está dando en este momento en la ciudad de Nueve de Julio. Aprovechamos también, ya que la radio y el diario es servicio, que el próximo domingo es Día de Ramos y también para la comunidad católica Cadena 9 va a estar transmitiendo en vivo esa celebración desde la Catedral Santo Domingo de Guzmán. Después les vamos a ir dando todos los detalles para la transmisión y el horario que va a ser. Seguramente desde las 10.30 de la mañana con la palabra del Obispo. Para que la gente mantenga el aislamiento, se quede en casa, la gente que está hoy en el campo, en zonas rurales, bueno, también precisamente sigan cumpliendo con su aislamiento y que puedan participar de ese servicio de fe y religioso como es el Domingo de Ramos por la importancia que ello tiene. Ya se lo adelantamos mientras estamos llevando adelante esta cobertura para que la gente tome de vida nota. El domingo vamos a estar transmitiendo y toda la Semana Santa los actos trascendentes también los vas a tener en vivo por Cadena 9. En este compromiso informativo del medio y mucho más hablando de excepciones adaptándose a las circunstancias de excepcionalidad. Me voy a la cola. Bueno, esto es el panorama que se está viviendo en este momento para que jubilados y pensionados en la ciudad de 9 de julio en un solo banco puedan cobrar sus saberes. Hasta aquí la plataforma digital de Cadena 9 a través de sus distintos medios ha transmitido lo que está ocurriendo en estas horas de la mañana en la ciudad de 9 de julio. Gracias. 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 Gracias.